Tras darse a conocer un video en el que se evidencia cómo están desinstalando algunos taches sobre la calle Novena, los cuales hacen parte de la estrategia de pacificación vial que se viene registrando en la ciudad, pues desde Metro Cali se dio a conocer un comunicado donde precisan que por obras de alcantarillado en Cali se ajustará la tipología de la cicloinfraestructura en esta zona. Con esto se pretende disminuir el impacto de la movilidad en el sector. Recordemos que dueños de los establecimientos de Los Cholados ubicados en esta zona habrían pedido la reubicación de los mismos por las afectaciones en ventas que se estaba generando. Así lo indicó Carlos Andrés Bonilla, gerente de uno de los establecimientos comerciales. Nunca nos hemos colocado en contra, sino que ellos muy amablemente nos han escuchado, Metro Cali, la Secretaría de Movilidad. La idea no es decir que no, pero sí que no nos perjudiquen. Estamos perjudicados enormemente, o sea, nosotros vivimos de esto y si no nos dejan parquear carros o si el tráfico no está fluido a la gente le va a dar pereza venir por acá y esto va a caer enormemente. Es importante hacer claridad que pese a que se retiraron los taches se demarcará con pintura el bicicarril, esto con el fin que se pueda respetar a todos los actores viales como son los ciclistas.